¡Hey! ¿Qué hondita? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, lo que es el día de hoy, les traigo lo que es un nuevo gameplay Así es, papayines, les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente, papayines, y bueno, en el capítulo anterior, nos habíamos creado lo que era dentro de lo que es la cueva Así es de que, bueno, allí está lo que es nuestro buen amigo, el Xavi Que va a ser lo que va a ser nuestra serie durante todo lo que resta de la serie, ¿verdad, Xavi? Efectivamente, papayines, y pues bueno, el día de hoy vamos a regresar a lo que es la cueva Pero sin antes, obviamente, bueno, sin antes, y me gustaría poder ir a lo que era, este, poder regresar más bien Ah, chinga, poder regresar a lo que era la casa, para poder ver qué es lo... a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Ok, la verdad es que no sé qué estoy haciendo No sé ni siquiera por dónde entré, así de que, pues bueno, ok, voy a regresar un poco para atrás Para ver qué es lo que estábamos realizando, vaya, ¿no? ¡Ah, cabrón! Y creo que estábamos aquí precisamente Ok, ya estábamos aquí, lo que era, más bien era en sentido contrario, para poder regresar a lo que es la casa Así de que, pues bueno, ok, ya estábamos aquí Ya no vamos a regresar a la casa, y bueno, teníamos lo que es precisamente lo que es el redstone Y vamos a ver, ok, vamos a picar un poco para acá, para no perder tanto tiempo de lo que es en la serie Vamos a picar también otro poco de redstone por acá de este lado Que la verdad no sé para qué nos funcione, pero estoy seguro que nos va a funcionar Así de que, pues bueno, de aquel lado habíamos encontrado lo que era la cueva ¡Ah! ¡Ay! Yo dije, no, otra vez me caigo Ok, habíamos encontrado lo que era la cueva Ok Y... Íbamos a ir precisamente de este lado De este lado ya no íbamos a acabar porque ahí es donde nosotros habíamos puesto Lo que eran esos cubos precisamente para lo que es la lava Porque había lava, obviamente Así es de que, pues bueno, íbamos a investigar lo que era un poco acerca de lo que era la cueva Aunque bueno, yo la verdad quería acabar otro poquillo por acá de este lado Porque ya que teníamos aquí que son de estos cuadros Entonces lo que quería yo hacer Bueno, para allá ya acabamos Así es de que, pues bueno, ok Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 y 10 Ok, entonces vamos acá de este lado Ok, ya tenemos aquí Esta parte de aquí Y vamos a poner lo que es una torchilla por acá Y vamos a picar ahora de este lado en sentido contrario Pues 1, 2, 3, 4, 5 Y tenemos carbón Acuérdense, llevamos 5 Y luego 6, 7, 8, 9, 10 Ahí estamos Ahí estamos señores Así de que, pues bueno, llevamos lo que es Este, ya llevamos lo que son 10, este 10 cubos Bueno, en este caso lo que son 10 cuadros por así decirlo Y vamos a picar otro poco de redstone Que la verdad, bueno Hay que no dejar nada Ok Esperemos que no nos salga nada de lava Obviamente, hay que esperar a que no salga nada de lava Y bueno, ok Vamos a ver de este lado Que es 1, 2, 3, 4, 5 Ok Vamos a ver Vamos acá de este lado Y vamos a poner lo que es una torchilla Para que tampoco no nos salga de la oscuridad Vamos a comer un poco Porque ya también estamos muriendo de hambre Así de que, bueno Vamos a seguir picando Y agocando Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 Ok, excelente Ya tenemos lo que son 10 cubos ahí también Y vamos ahora a picar lo que es Bueno, más bien Prácticamente era picar lo que era Perdón, era picar prácticamente así como en escuadra Pero bueno, veo que no estamos engonando absolutamente nada Y solo estamos perdiendo lo que es algo de tiempo Así es de que, pues bueno Yo nada más voy a picar lo que es algo más de carbón Para poder recuperar lo que es el carbón Que no, que perdimos ahí precisamente Donde estaba lo que era la lava, ¿no? Así es de que, bueno Ok, vamos a picar otro poco de carbón Y ahorita nos vamos a adentrar a lo que es la cueva En la cueva, el día de hoy ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, papayines? Bueno, el día de hoy Vamos a adentrarnos lo que es en la cueva Perdón, en busca de más diamante Eso es claro En busca de más diamante Así de que, pues bueno Vamos a ver, esperemos que nos vaya muy bien Lo que es el día de hoy Y ahora sí que va a ser lo que son las aventuras Ya de acuerdo Ya, bueno De acuerdo, conforme vaya pasando lo que es el tiempo Porque ahora sí ya tengo lo que es un cronómetro Para medir lo que es la serie Porque, bueno La verdad es que siempre me paso casi después de la media hora Cosa que no es bueno Porque se tarda mucho en renderizar lo que es el gameplay Así es de que, pues bueno Trato de hacerlo un poquito corto Para que no se tarde tanto Lo que es al momento de hacer lo que es la renderización ¿De acuerdo? Así es de que Bueno, vamos a poner lo que es una torchilla por aquí Y vamos a seguir cavando Que la verdad es que yo no iba a ocupar lo que era este pico de hierro Pero ya es muy rápido La verdad es más rápido todavía picar con lo que es el de hierro O bueno, con lo que es de iron Que picar con lo que era uno de piedra Así es de que, pues bueno Ok, ya estamos aquí Y vamos a poner uno ahí Otro aquí Para poder trepar Y ahora sí señores Vámonos directamente a lo que es la cueva Vamos a empezar a adentrarnos en lo que es la cueva Vamos a dejar uno por acá Vamos a dejar otra por acá Por si cualquier cosa Y ok, perfecto Entonces, ahora sí Vamos a adentrarnos un poco más Hay que tener cuidado Porque aquí nos habíamos encontrado a lo que era el creeper La verdad es que no sabemos por dónde anda Y genial señores Ahí tenemos lo que es algo de oro Hay que tener cuidado Ok, hay que tener cuidado Y voy a poner una Ok, aquí no hace falta lo que es una torcha Porque no hay nada Y voy a poner una torcha por acá Y tenemos lo que es más iron Voy a poner una por acá Y otra por allá Ok, bueno Ay, güey, cuidado Ay, cabrón Casi me caigo Casi me caigo También, también ¿Qué es eso que está ahí? No sé qué sea Pero ok, bueno Vamos a picar lo que es el oro Porque igual nos va a poder servir De acuerdo Hay que picar lo que es un poquito de oro Porque igual nos puede servir para cualquier cosa Digo, no sé para qué Pero pues hay que prevenir Obviamente Así es de que Pues bueno, vamos a picar otro poco por acá Vamos a ver si no hay algo más Vamos a ver si no hay más oro por acá Que la verdad es que el oro Bueno, obviamente ya cuando Es como el diamante, ¿no? O sea, vaya Si tú no encuentras diamante Y nada más encuentras Lo que son unos cuantos cubos de diamante Ya no vas a encontrar más Por más que piques, ¿no? Así de que, pues bueno Ya picamos lo que es el diamante Y vamos a ir acá de este lado Ok, ¿cuánto tenemos de lo que es carbón? Ya tenemos 46 de carbón Así es de que, bueno Ya no le veo la necesidad De seguir picando lo que es más carbón Así es de que voy a poner otra antorchilla por acá Y vamos a picar lo que es el pequeño iron Que tenemos aquí Y, ok, me parece Bueno, del iron Déjenme les comento Que la verdad es que del iron Siempre picas y picas y picas Y siempre te sale ¡Ah! Te sale más ¡Ah! ¡Carajo! Ok, aquí estamos Ok, ok Y bueno, por fin Pudimos bajar a ver aquí ¿Qué es esto? Que es precisamente Me parece que otra Otro Ok Para ir hacia acá Así es de que Bueno, ok Lo que voy a hacer Es Poner Aquí Para que no me vaya yo A caer Porque ya saben que el chavi Si la caga Pues no es el chavi ¿No? Si el chavi no la caga No es el chavi Así es de que Pues bueno Ok, vamos a poner otro poquito Por acá Porque la verdad es que no me quiero caer Porque si nos caemos Va a valer madre todo Señores Exactamente Yo no me explico Como hay lugares Donde si puedo poner Lo que es más cubos Y hay lugares Donde ya no puedo poner más cubos La verdad es que no me lo explico Pero Pues bueno Eso es lo de menos Así es de que Bueno, hay que tener cuidado Que todavía falta ahí Un pequeño cuadro Y bueno Me parece que ya está ahí Así es de que Vamos a poner una entorchilla Por acá Y bueno Vamos otra vez a subir Vamos otra vez a subir Y vamos de este lado Hay que tener un poco de cuidado Porque no sé Igual nos podemos encontrar Lo que es otro creeper Y nos puede Bueno, al igual Y ahorita ya no nos puede hacer Tanto daño Ya no nos puede hacer Tanto daño ¿Cómo carajos? ¿No? ¿Qué te pasa creeper? ¿Por qué estás ahí hermano? Y ya lo matamos Así es de que Bueno, hay que poner Una entorchilla Por acá Y parece que La cueva Ya no tiene más Oh, oh, oh Sí, sí tiene para allá Ok, 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 ok A ver, a ver Vamos a A picar de este lado Para poder pasar ¡Ah! Cabrón Me espantó No mames Me sacó un pinche pedo Ese pendejo Hasta la piel Se me puso chinita Ah, estúpido esqueleto No mames Qué pedo cabrón Estúpido esqueleto No mames Me sacó un pedo Y hay que picar el diamante Señores Sí lo vi Ok, ok Bueno, ok Perfecto Y vamos a picar Otro poco de carbón Por acá de este lado A ver si Tenemos suerte De encontrar algo más Bueno, no encontramos algo más Y ok Perfecto Entonces vamos aquí Y ok Perfecto Antes digan que no era lava Que si no yo me hubiera matado A ello solo Pero bueno Ok Entonces Ya estamos acá de este lado Voy a poner Lo que es una antorchilla Por acá Y voy a picar Lo que es el poquito de oro Que está aquí Y el poquito de oro Que está acá Porque ya se nos acabó también Ya se nos acabó Lo que es el pico Así es de que Ok, vamos a picar Otro poco por acá Otro poco por acá Y parece que tenemos Más allá de aquel lado Y pues bueno Creo que eso ya es todo Porque ya estamos ahí Ok, perfecto Entonces Ya se nos acabó Lo que es el pico Demonio No, ¿cómo es posible? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No traigo otro pico de iron? Supuestamente No íbamos a agarrar Esos picos, señores Carajo Ok, vamos a ver Dejen agarrar la espada Por cualquier cosa Ok Ahí hay agua Eso me parece genial Aquí hay iron Ok Voy a poner Una antorchilla Por acá Y la verdad es que Nos estamos adentrando Demasiado en lo que es La cueva Hay que tener cuidado Nos estamos adentrando Demasiado en lo que es La cueva Para no encontrar Pues mucho Ok Ahí hay más redstone Ok Y voy a poner Una aquí Ok Y ya no traigo Lingotes Tampoco Así es de que Tenemos 26 Yo creo que Ok A ver, vamos Vamos, venga Ok Vamos, vamos, vamos Vamos por parts Ok A ver, vamos a poner Primero lo que es El crafteo Para poder Poner Bueno, para poder Crear más Este Otros picos Y yo creo que Lo que vamos a hacer Aparte de ya estar Super adentro De la cueva Vamos Vamos Ir A Bueno, es que la verdad Es que está muy cabrón La verdad lo veo Muy cabrón Pero bueno Ok, a ver Ya tenemos ahí Y ya las tenemos Por acá De este lado Ok Vamos a Que la verdad Es que yo les había Dicho que íbamos A llevar precisamente Lo que era El ¿Cómo se llama? Que iba a llevar Lo que era El cuadro de crafteo O la mesa de crafteo Porque Precisamente Nos habíamos Bueno, tenía yo El presentimiento De que si nos encontrábamos Lo que era este tipo De cubos Iba a estar muy difícil El poderlos El poderlos Este Quitar Vaya, ¿no? Entonces Supuestamente La intención Era no ocupar Lo que eran los Ay cabrón Supuestamente La intención Era no ocupar Lo que es Este Los de iron Precisamente para picar esto Porque miren Si pico este de aquí ¿Ven? No me da nada Entonces Hay que Hay que Este Ok, ok Venga, venga Cuidado Cuidado Ok Ahí estamos Ahí estamos Ok, picamos otro poco De iron Porque vamos a ocupar Bastante iron Para poder hacer Lo que son Las espadas Unas cuantas hachas Bueno, no Hachas no Lo que son picos Porque los picos Si los vamos a ocupar Bastante Para poder picar Un poco más rápido Para poder destruir O bueno Si, para poder destruir Lo que son más rápido Los cubos Así es de que Pues bueno Ok, vamos a ver Vamos acá De este lado Y si más no me equivoco Vamos en buen camino Vamos por acá De este lado Ok Y lo que quiero hacer También Ok, hay que tener Cuidado Bueno, ahí va Donde estaba Picado Bueno, estaba mal Ahí Este, había la lava Ok, lo que quiero hacer También Ok, aquí estamos Donde está Ok, excelente Carajo No mames Que buenche buena Memoria tengo Ok, entonces Ahora sí Vale, madre Wey Ok A ver Vamos a quitar Esta de aquí Y vamos a subir Vamos a subir Acá de este lado Ok Ahí estamos Ok Perfecto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir rápidamente A lo que es la casa A ver si puedo encontrar Lo que es el camino Vamos a ir rápidamente A lo que es la casa Para poder dejar Todo lo que ya traemos Y aparte A ver si tengo espacio No tengo mucho espacio Pero igual ya con esto Y ya podemos también Agarrar lo que es la caja Este Que está Al principio De lo que es la cueva Que es donde tenemos Más cosas todavía Así de que Pues bueno Ok, vamos a ir acá De este lado Porque de este lado Está la salida Si mal no me equivoco De este lado está la salida Así de que Pues bueno Vamos a ir acá De este lado Ok Me parece que vamos Por buen camino Ah cabrón Me parece que es de este lado Porque de este lado Hay más antorchas Así es de que Pues bueno Vamos a ver Me parece que Si vamos por Buen camino Si miren Ahí están las escaleras Genial ¿Qué? ¿Qué? Ah carajo Ok No es para ahí No es para acá Ah chinga Ok Ya me perdí A ver Ok Veníamos de este lado ¿No? Veníamos acá De este lado Que dije Ah si miren Ahí están las escaleras Y así es de que Bueno Ok Pero que carajo Ok Vámonos entonces De este lado A ver Vamos a ver Ah si Genial Perfecto Ok Entonces nos vamos a llevar Lo que es el carbón Lo que es el iron Nos vamos a llevar Estos cubos Todo el carbón Nos vamos a llevar esto Ah el cuero El cuero es muy importante Llevarnos lo que es el cuero Porque Ah también el hilo Bueno Llevarnos todo Ok Me parece que me llevo Perfectamente todo Así es de que Bueno Vamos a regresar A lo que es la casa Este día Yo creo que es un buen momento Para poder regresar A lo que es la casa Y no nos agarre la noche Oh 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 Mira 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 Que bonito caballo Que bonito caballo Ah desgraciado Oh oh El burro de Shrek El burro de Shrek Señores El burro de Shrek Ah si Genial Una selfie Una selfie Si una selfie Una selfie No 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 Para acá Para acá Para acá Para acá Aquí Chávez Aquí Ok Una selfie Esta mamada Ok señores Ok perfecto Ya después de haber hecho Lo que es mi reverenda mamada Vamos a ir a lo que es la casa Oh mira 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 Ese es el caballo Que yo quería Un caballo negro Mira hay otro burro de Shrek Ok perfecto Vamos por lo que es la caña Que igual nos puede servir más adelante Para poderla plantar Si es que llegamos a tener Lo que es un pequeño jardín Y me estoy muriendo de hambre Así es de que Pues bueno Ok voy a comer un poquito Y ahí viene lo que es el conejillo Y ahí viene lo que es el conejillo Oh pierno Conejillo Hágase por allá Órale Entonces pues bueno Ok vamos a ir a lo que es la casa Y que por cierto ya Recuerden que yo les había dicho Sabes que es que yo no encuentro Lo que es la maldita Este Oh la vaca La vaca Esto nos va a servir Porque necesitamos Lo que es el cuero de la vaca Para poder crear las mochilas Claro Y este caballo Oh genial Caballito Caballito Ese güey está manchado No mames Que pedo cabrón A ver tú güey Oh gracias Allá está la vaca Quita 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 Ok perfecto Entonces Que por cierto Como les comentaba En el capítulo anterior Recuerden que se había dicho Saben que es que la verdad No encuentro la otra cueva Donde estábamos Que pasó Que pasó Me dio un poquito de laja Ahí Ok entonces recuerda Que no encontraba Lo que era la cueva Pues resulta que era Que la cueva Estaba enfrente de la casa Efectivamente Y no es porque De ahí Ay pinche chavis güey No mames Hiciste algo fuera de cámaras güey Y la verdad es que No 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 lo hice así Pero la verdad es que Como les había comentado Yo anteriormente A mi me gusta ver Lo que son mis videos Después de que ya Están renderizados Y después de que ya Lo subí A lo que es el canal De youtube O aquí en esa casa A lo que es mi canal Mira ese güey Vuela Oh Caballito vuela Ah pinche chango Ok y entonces Ah miren miren Que por cierto Aquí pienso hacer Lo que es algo de A mi piscina Oh si genial Entonces Este no sino porque Ya había visto yo Lo que era el video Y más o menos Estaba ubicando Donde estaba Lo que era el Estaba ubicando Donde estaba Lo que era la cueva Y estaba por allá De aquel lado Cruzando lo que era Un poco de arena Que la arena Está por allá Así es de que Pues bueno Ya estando aquí Lo que es en la casa Vamos a ir a arreglar Lo que son algunas cosas Que por cierto Bueno se me olvidó Poner aquí Lo que era el cuadro Se me olvidó poner Lo que era el cuadro Ahí para poder Identificar lo que son Las cosas Y aquí vamos a agarrar Y vamos a dejar Todo otra vez Vamos a dejar todo Y ok Ok Este Ok Perfecto Vamos a dejar aquí También lo que es Esto No 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 Sabes que Mineral de hierro Donde está Ok Le vamos a agarrar esto Nos vamos a quedar Con esto Esto lo vamos a dejar La santor Debo en el carbón Ok vamos a dejar No 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 Esto no va aquí Ok vamos a dejar Esto de aquí Este Este Todo esto Lo vamos a dejar Esto Y bueno Me parece que Ya Ok Aquí lo que es la comida Bueno ahí tengo Lo que es la comida Vamos a las cosas varias Y aquí es donde vamos A dejar lo que es Un poco de carbón Lo que es esto De aquí Que es la que Del pedernal Vamos a dejar pólvora Vamos a dejar el redstone Vamos a dejar el hilo Ok ya tenemos Siete de hilo Oh ya tenemos Lo que es el El once de cuero Igual ya nos puede alcanzar Para poder hacer Lo que es la mochila La cuestión es de que No me acuerdo O cual es el crafteo Para hacer la mochila Así de que Pues bueno Ok tenemos Más cuero ahí Y más redstone Más huesos Flechas Esto es comida Ok bueno No eso no es comida Esto es caña Y ok Ah ya llevamos 38 Ok entonces Vamos a dejar Lo que es el carbón Ok vamos a agarrar esto Para que quede parejo Y vamos a dejar Lo que es el hongo De acuerdo Ok entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a ir para acá De este lado Y vamos a dejar Cocinando lo que es Un poco de lo que es El hierro De acuerdo Y acá de este lado También vamos a dejar Vamos a ocupar La madera Hay que darle Hay que darle prioridad A la madera En vez de lo que es El carbón Y pues bueno Ok esto ya lo vamos A dejar aquí Porque esto es más todavía Ok perfecto Entonces Vamos a armarnos de nuevo Y vamos a llevar Lo que es una espada La espada la vamos a poner Acá de este lado Junto con la otra espada Ok 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 Que todavía no Tenemos acá Lo que es la espada de madera Nos vamos a llevar Lo que es el pico Que voy a dejar Por acá de este lado Vamos a llevar este Y nos vamos a llevar Lo que es el hacha Por cualquier cosa ¿No? Entonces bueno Ya tenemos ahí Lo que es casi La mayoría de cosas Llevamos comida Ya llevamos casi todo Así de que ok Déjenme doy un roll Por acá Y este Ok A ver Déjame ver Ok Miren La cueva La cueva Está de aquel lado Cruzando lo que es La montañita O sea Estamos hablando De que yo En el video anterior En el capítulo anterior Ya había visto Que habíamos cruzado Algo de arena Lo cual Bueno si mal no me equivoco Está allá de aquel lado Así es de que Pues bueno ok 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 Y aquí como pueden ver Todavía tenemos Lo que son los cristales opacos En color blanco La verdad es que No los he cambiado Y no los pienso cambiar Ya que si se ven un poquito Pues bueno O sea un poquito colorido Vaya ¿No? Así de que bueno Nos falta lo que es La cama Maldición Entonces Prácticamente Nos quedan casi 5 minutos Si no es que Un poquito más Así de que La verdad es que No me quiero arriesgar tanto A ir a buscar Lo que es Un mugriento borrego Más bien dos borregos Porque la verdad es que Si está un poquito complicado Así es de que Pues bueno Ok vamos a ir rápidamente Para acá ¿Dónde está el sol? Ok todavía se ve Que nos puede alcanzar Un poquito de tiempo El sol está allá Ok Yo digo que Igual no nos va a dar tiempo Nos vamos a quedar En la mitad de la noche Pero bueno Ok vamos a ver Vamos rápidamente Acá de este lado Porque Miren yo si mal No recuerdo A ver si logramos Encontrar lo que es La cueva Y Miren Ahí está por ejemplo Ahí está lo que es La poquito de arena Que habíamos pasado Así es de que Pues bueno Yo pienso Que lo que es la cueva Porque todavía Igual cruzamos Lo que es un poco el río Así es de que Este Déjenme orientar La casa está ahí enfrente Nosotros veníamos De por acá Ok A ver Vamos a ver Ok A ver Déjenme orientar Bien Creo que me parece Que es para acá Era por aquí Maldita sea No me acuerdo Ok A ver No No Otro conejo Ok A ver Vamos a ir Para acá Ahí está Señores Ahí está La cueva Señores Aquí estamos Miren Aquí está Y antes Y antes De que nos Perdamos Vamos a poner Aquí lo que es Un point Y le vamos a poner Aquí lo que es Cueva Donas De acuerdo Y le vamos a poner Y le vamos a poner Un color Blanco No 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 Un color Gold Ok Perfecto Y me parece muy bien Ok Ahí está Cueva dos señores Así de que Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más Para acá abajo A ver que ya habíamos Encontrado Porque recuerden Que ya habíamos Encontrado Aquí fue donde Encontramos Lo que es El diamante Y donde quería Yo todavía Encontrar más Cosas Que por cierto Precisamente Por eso Corto Bueno Trato de cavar Esto O de quitar Eso Para no estarmos Pegando en la cabeza Así de que Aquí estamos De nuevo Y aquí fue Donde encontramos Lo que era El diamante Recuerdan Aquí fue Donde encontramos Lo que era El diamante Y estábamos Precisamente En el cubo Siete Así es de que Ocho Nueve Diez Aquí estamos En el diez Y ok Entonces aquí Donde podríamos Haber cavado Un poquito más Para Un poquito más Para allá Y a lo mejor Ya empezar a poder A contar Oh Que por cierto Déjenme les comento Recuerdan que Les había dicho Que en esta parte De aquí Ah carajo A ver Déjenme Poner aquí Este Que estaba Aquí Ok Y recuerdan Que ya Íbamos caminando Por aquí Y de repente Nos salió Un camino De mi lado Derecho De mi lado Izquierdo Perdón Nos salió Un camino De mi lado Izquierdo Aquí Precisamente Para que Pudiéramos Picar sobre Este lado Vamos a comer Un poco Porque tengo Hambre Así es de que Bueno era Picar sobre Este lado Para ir A aquel Mira apenas Lo estamos picando Y luego Luego ya nos Encontramos Algo de Minerales Entonces Quiero yo Creer Bueno no Ya les iba a decir Quiero yo Creer que Esos puntitos amarillos Me está marcando Que hay algo Pero no La verdad es que Son los animales Que están en la parte De arriba Ok Entonces bueno Yo no le encuentro Chiste todavía O bueno No le encuentro Más chiste Seguir cavando A lo que es Este A lo que es Más redstone Porque Pues bueno Ya tenemos Bastante redstone Entonces Cuidado Cuidado Que ya llegamos Casi nos caemos Ahí está Lo que es El creeper Y es lo que Yo les comentaba O sea De este lado Ahí en el mapa Me estaba marcando Que teníamos Otro camino Para poder ir Hacia ese lado Y poder encontrar Lo que era Otra parte De la cueva Igual Y en este lado Cuidado Tenemos ahí Al wey este Hay que tener cuidado Ya se fue para allá Ok Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Destruyó hogares Así de que voy a poner Lo que es Nos voy a poner Ahí lo que es Una antorchita Y pues bueno Señores Aquí estamos En lo que es En la cueva Aquí estamos En lo que es La cueva Así de que Yo creo que Vamos a dejar Hasta aquí Lo que es Este pequeño Gameplay Vamos a dejar Lo que es Hasta aquí Las nuevas aventuras Del shabit Que ya casi Me caigo Ahí enfrente del creeper Así de que Yo creo que Vamos a dejar Hasta aquí Lo que son Las aventuras Del shabit Y nos vamos A ver Ya se viene En el próximo Capítulo Y en el próximo Capítulo Vamos a Vamos a Investigar Lo que es Esa cueva Esta que estamos Aquí precisamente Porque es la que Ya habíamos picado Así de que Pues bueno Ya estamos aquí Así de que Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Y en el próximo Capítulo Vamos a investigar Sobre lo que es Esa cueva De acuerdo Vamos a investigar Sobre esa cueva De acuerdo Así de que Pues bueno Papayines Yo me despido Espero que se le hayan Pasado super chido Espero que se le hayan Pasado super chido Como yo siempre Me la paso Con todos ustedes Y cada vez que grabo Lo que es un gameplay Para todos ustedes Así de que Si este gameplay Te gustó Déjame tu like Suscríbete a mi canal Para que sigas viendo Más de este tipo De series Y aparte otra vez Más gameplays De Call of Duty Black Ops 3 De la leyenda Del Shabby Tenemos ahí activa También de lo que es Este Ah no 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 es cierto De lo que es La leyenda del Shabby Nada más Oh Heroes of the Storm También lo que es La arañita super poderosa Bueno Etcétera Etcétera La verdad es que Tenemos infinidad De gameplays Para poder poner aquí Y aparte estoy planeando Traer otro gameplay Todavía Para poder jugar Con todos ustedes De acuerdo Así de que Pues bueno Papayines Yo me despido Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabby Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabby Hasta la próxima señores Chau chau Conexión 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 Gracias por ver el video.